¡No sale, no sale! ¡Peleo, peleo! ¡Va, vale! ¡Vamos! 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 ¿Con lo bien? ¡Vamos! 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 Una alegría enorme porque ha dado al equipo el paso a la final. Es trabajo de todas. Creo que en la segunda parte hemos luchado mucho para ganar hoy. Aquí estamos. Nosotros queremos estar en la final, que es la ilusión nuestra. Y con cualquiera de los dos vamos ahí a muerte y en detalle llevarnos la popa. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!